Vamos a seguir bailando esto, esto del recuerdo se llama Se llama nomás el pelo menea mi primo Me gusta bailar guapanco porque es la música que me alegra Me gusta ponerme botas y levantar col madera Me gusta bailar guapanco porque es la música que me alegra Me gusta ponerme botas y levantar col madera Y la muchacha con la que bailó, nomás el pelo menea Y la muchacha con la que bailó, nomás el pelo menea No más que me den espacio, me muevo por donde quiera Volteando pa' todos lados, me gusta que a mí me veían No más que me den espacio, me muevo por donde quiera Volteando pa' todos lados, me gusta que a mí me veían Y la muchacha con la que bailó, nomás el pelo menea Y la muchacha con la que bailó, nomás el pelo menea Y me dé a lo mami No más que me den espacio, me muevo por donde quiera Volteando pa' todos lados, me gusta que a mí me veían Me gusta mande la pista, que soltara la bucana Ahora todo bien podido, me la curo con caguama Y la muchacha con la que bailó, nomás el pelo menea Y la muchacha con la que bailó, nomás el pelo menea Vamos a enviarles más música por ahí esta noche Por ahí para que sigan bailando y sigan disfrutando por ahí Un saludito por ahí para toda la raza que viene por allá De la Interdigital, la raza de la misión, de la presa De la libertad, de Aquiles La raza que siempre ha apoyado por ahí nuestra música Vamos a enviarles esto, Ritmo de Cumbia se llama Se llama Quisiera Amarte Menos Quisiera Amarte Menos Pero no puedo, vida mía Y si te podría amarte, desesperada en mi agonía Pa' que si no quisiera, me diga amando a mi mujer Y si te podría amarte, mujer, por tu amor yo me duele Y si te podría amarte, mujer, por tu amor yo me duele Y si te podría amarte, mujer, por tu amor yo me duele ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el calor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos de aquí en mi boca? Por esas ansias locas como lo hacías Si te podría amarte, mujer, por tu amor yo me duele Si te podría amarte, mujer, por tu amor yo me duele Y si te podría amarte, mujer, por tu amor yo me duele Y si te podría amarte, mujer, por tu amor yo me duele Y si te podría amarte, mujer, por tu amor yo me duele Y si te podría amarte, mujer, por tu amor yo me duele ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el calor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos de aquí en mi boca? Por esas ansias locas como lo hacías Ok, vamos a continuar por ahí con más música Vamos a verles este guapangazo Por ahí de lo que nos están solicitando Eso que hicimos con el penco Leandro Río Se llama, se llama El Borracho, mi primo Señores, soy un borracho Pero soy un jovenajero Nunca lo ofendió a nadie Mi primo de valiente Y a veces que no hay dinero Pero me gusta el ambiente Cuando tengo mucha lana Me pisteo con la luna Y cuando no tengo lana Me pisteo con los cabulos Pero no son cosas que ando borracho Pero ya se van a ser A veces sur, a veces bajo Si no tiene que darme buen de paz A veces triste, también fracas Pero que me cuide, no tiene caso Porque no tengo que darme buen de paz No mucha honra Soy un borracho Y se prendió el cerro, primo La vida traigo prestada Que algún día la pagaré Pero antes de que eso pase Borracho la pasare Para quien lo hacía a su modo Cuando tengo mucha lana Me pisteo con los bujanes Y cuando no tengo nada Me pisteo con los cabulos Y no son cosas que ando borracho Y es de las semanas A veces sur, a veces bajo Pero si no tiene que darme buen de paz A veces triste, también gran paz Porque me fui, porque me pases Me coño todo, cuando borracho Pa' mucha honra Soy un borracho Ok, vamos a enviarle más música Vamos a enviarles esto Esto es lo más nuevo También de Corceles de Linares Por ahí por el que sigo bailando Esto se llama Se llama loco de amor, mi primo Yo no sé qué le pasa a mi negra Que cada día me va gustando más Yo no sé qué le pasa a mi negra Que cada día me va gustando más Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Yo no sé qué le pasa a mi negra Cuando miro tocara bonito quisiera siempre tenerse junto Y sentir el calor de tu piel para fin te hagas feliz Cuando miro tocara bonito quisiera siempre tenerse junto Y sentir el calor de tu piel para fin te hagas feliz Eres tu sol y tu amigo Usted me cita mejor Eres tu sol y te caramba Y me llena su amor Eres tu sol y tu mire Que me tiene loco, que me tiene loco, chiquitita Que me tiene loco, que me tiene loco, que me tiene loco, chiquitita Que me tiene loco, que me tiene loco, chiquitita Que me tiene loco, que me tiene loco, chiquitita Que me tiene loco, que me tiene loco, que me tiene loco, chiquitita Que me tiene loco, que me tiene loco, chiquitita Que me tiene loco, que me tiene loco, que me tiene loco, chiquitita ¡Vamos a enviarles más música por ahí en esta noche! Ahí quedó este popurrí loco de amor, el borracho y también por ahí el bonito domingo. ¡Vamos a enviarles saludos por ahí para el vaquero Limas Jr., que está bien bonito, de parte de Ricky. Para toda la raza que se vino a bailar por ahí esta noche, bien contentos de regresar por aquí a Ciudad Victoria. ¡Vamos a enviarles más música! ¡Vamos a ponerle cumbia a la noche! ¡Vamos a enviarles esto de lo más nuevecito próximamente en las grabaciones de Corceles de Linares! ¡Esto de lo sabrosón se llama! ¡Se llama El Pajonal, mi primo! ¡Vamos a enviarles! ¡Suscríbete al canal! 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 Salud muy bien para todas las chicas guapas que nos acompañan por hoy esta noche A la raza de sombreros, saluditos Vamos a enviarles esto, también del recuerdo Se llama la vaquilla con ajudo mi primo La vaquilla se enojó con el mar encima La vaquilla se enojó con el mar encima Era una vaquilla brinda de vida de Angélica Era una vaquilla brinda de vida de Angélica La vaquilla se enojó ¡Súmase! Y le dice y anima el dominio de Angélica Y le dice y anima el dominio de Angélica Mi papá decidió cuenta porque me quiero llorar Mi papá decidió cuenta porque me quiero llorar La vaquilla se enojó La vaquilla se enojó con el mar encima La vaquilla se enojó con el mar encima Era una vaquilla brinda de vida de Angélica Era una vaquilla brinda de vida de Angélica La vaquilla se enojó La vaquilla se enojó Ok mis amigos policia Le enviamos para todos ustedes Para toda la racista A toda la racista guapangueara en esta noche El ciudad de Victoria de Tamaulipa Le enviamos el saludo musical en esta noche ¿Cómo le da?